igual podemos empezar y está todo grabado entonces me alegro mucho que tenemos este seminario que es un poco el empiezo del contenido de MRI y hablemos justo también antes que la mayoría de los seminarios que teníamos eran en inglés porque tenemos invitados de otros países que no hablan español para la charla pero la audiencia es latinoamérica entonces igual será ideal tener unos contenidos más en español y si Pablo ya está en nuestro equipo uno de los investigadores principales aquí se puede introducir un poco sí mismo y hacerlo en español entonces bienvenidos a todos y gracias Pablo por darle el seminario bueno gracias Tobias, gracias a todos los que están escuchándome en este momento y los que me están escuchando en el video me presento primero yo estoy trabajando en resonancia magnética desde hace mucho tiempo desde que hice mi doctorado y me he dedicado a la adquisición de imágenes reconstrucción de imágenes y ahora últimamente he tenido cierto interés en hardware sobre todo porque ha habido un resurgimiento de resonadores de bajo campo que son más fáciles de fabricar y esto sumado a la tendencia de hacer open hardware open source entonces hay mucho hay mucho material disponible y los aportes que uno hace los puede también dejar para que todos lo puedan usar entonces en ese contexto esta charla que la he denominado fundamentos de resonancia magnética va a establecer las bases por las cuales digamos las cosas que hay que fijarse cuando uno construye un resonador ese es el propósito de la de la charla las transparencias están en inglés pero yo voy a hablar en castellano entonces bueno la resonancia primero como una introducción la idea es mirar dentro del cuerpo en la forma menos invasiva posible o sea no queremos usar el bisturí el cuchillo sino que más bien algún algún tipo de de imagen como las que están aquí abajo ¿no es cierto? que sean menos invasivas que un cuchillo y pero también que sean inocuas en particular estoy haciendo referencia a los rayos X los rayos X son una radiación ionizante que básicamente significa que hay una probabilidad no muy alta pero hay una probabilidad de que se dañe el ADN de la célula y eso puede producir ¿no es cierto? si uno tiene muy mala suerte cáncer ¿ya? entonces la idea es buscar una técnica que no tenga radiación ionizante y ahí tenemos dos alternativas ¿ya? o es ultrasonido o resonancia magnética ¿ya? el ultrasonido es muy conocido ¿cierto? la ecografía especialmente son utilizadas para los embarazos ¿no es cierto? tiene una ventaja muy importante que eso es de bajo costo y es muy rápido y se puede hacer en la misma oficina del médico ¿no? pero por otro lado tiene un defecto los dos defectos al menos que la resolución es muy baja y los contrastes son limitados por otro lado tenemos resonancia magnética que desgraciadamente tiene un costo muy alto ¿ya? y es lenta ¿ya? algunos de ustedes a lo mejor le han hecho alguna vez alguna resonancia y eso significa puede estar media hora o más dentro del escáner y eso por supuesto no solamente es incómodo para el paciente sino que también implica un mayor costo porque la máquina no se puede usar tanto es más difícil amortizarla pero sin embargo es una técnica que produce imágenes de muy alta resolución y que tienen un contraste muy flexible entonces tiene muchas ventajas y eso ha hecho que sea muy utilizado hoy día en la medicina entonces para la para la charla de hoy les voy a contar primero mostrarles cómo ha evolucionado un poco los razonadores magnéticos y me voy a enfocar en el segundo punto que es la resonancia magnética en cuatro diapositivas ¿ya? esa es la idea que es como un resumen después vamos a ver más detalles como los contrastes distintas maneras de hacer contrastes y voy a enfocar bastante en hardware ¿ya? solo si hay tiempo podemos ver algunas secuencias más avanzadas pero la idea es terminar ahí con el hardware la resonancia magnética para hacer imágenes es de los años setenta ¿eh? el fenómeno de resonancia magnética fue descubierto en los cuarenta pero ¿cómo usar hacer imágenes? es de los setenta finales de los setenta y ahí ustedes ven alguna fotografía de los primeros equipos ¿ya? llenos de cables y qué sé yo y ahí arriba a la derecha tienen ustedes la primera imagen del cuerpo humano obtenida con resonancia magnética una calidad bastante mala pero era prometedor y también era bastante había que ser bastante aventurado para meterse en una de estas máquinas vean ustedes ahí los voluntarios que probablemente eran estudiantes de doctorado que estaban muy motivados por terminar su tesis porque no creo que consiga cualquier persona colocarse dentro de esas bobinas donde circula corriente muy alta hoy en día los resonadores magnéticos son iguales a estos pero están forrados en plástico y por lo tanto nadie lo ve como esta imagen la demuestra aquí ahí tienen ustedes un resonador magnético que está muy bonito por dentro los cables siguen siendo los mismos y la calidad de la imagen por supuesto que es lo que importa hoy en día es infinitamente mejor de lo que había hace 50 años atrás ahí tienen el ejemplo de una rodilla donde se ven muchos detalles y bueno y hay muchas aplicaciones donde se está usando la resonancia magnética pero ¿cómo funciona? si se eso es lo complicado es una técnica muy es una técnica muy sofisticada y tiene muchos parámetros por lo tanto es difícil de entender voy a tratar de explicar cómo funciona en cuatro con cuatro láminas y las cuatro láminas corresponden a cuatro procesos que son necesarios de hacer para obtener una imagen primero está la polarización les adelanto que eso significa colocar al cuerpo dentro del razonal magnético para que los spins se polaricen después viene la excitación aplicar radiofrecuencia para sacar a los spins del equilibrio después viene el readout que es la lectura leer la señal que emiten los spins y finalmente con esa señal reconstruir la imagen entonces comenzamos por la polarización en la polarización ustedes tienen aquí un puntero típicamente el resonador es así horizontal entonces entra el cuerpo hacia adentro y aquí hay un gran electroimán una bobina que produce un campo magnético en el sentido longitudinal así como está dibujado aquí y ese campo magnético hace que los spins dentro del cuerpo humano que normalmente están apuntando en direcciones aleatorias por lo tanto su suma es cero hace que se alineen algunos se alinean en un sentido de baja energía en el mismo sentido el campo magnético externo y otros en el sentido contrario son de alta energía y hay una un movimiento entre baja y alta energía que depende de la temperatura y de la oscilación de los spins esto es mecánica cuántica entonces en el fondo uno se lo puede imaginar como flechas que apuntan para un lado o para el otro lado este es lo que se llama polarización y básicamente significa que ahora hay una magnetización total que es distinta de cero y que apunta en el sentido z normalmente se usa como z el eje de dirección del campo principal b cero b cero es lo que a lo mejor ustedes conocen cuando alguien dice un resonador de 1,5 teslas bueno b cero es 1,5 teslas ok entonces que hacemos cuando tenemos una magnetización el siguiente paso es excitarla aquí en esta arriba a la derecha ustedes ven la magnetización que apunta hacia la que está rosada que apunta hacia arriba y el campo azul que ahí que se llama b 1 lo hacemos vibrar un poco y al vibrar un poco hace que el spin rosado se salga del equilibrio y baje al plano transversal esto se hace con un b 1 que es sinusoidal entonces todo lo que apuntaba en z ahora empieza a apuntar en las tres direcciones x y z y a nosotros nos va a interesar lo que está en el plano transversal que lo vamos a llamar mx y estas son bobinas de radiofrecuencia que emiten estos pulsos ya sea en el cuerpo o en la cabeza o de superficie y entonces con esto uno logra excitar los spins y con eso aparece una magnetización transversal una vez que uno tiene la magnetización transversal se apaga la la excitación y empieza la lectura pues ustedes miran aquí aquí tenemos los spins precesando van a volver al equilibrio porque están en el plano transversal y empiezan a volver al equilibrio y van precesando hacia el equilibrio y cuando lo hacen si uno coloca una bobina acepta es un campo magnético que entra y sale de esta bobina por lo tanto genera una señal que una sinusoidal ya y esa es la señal de resonancia magnética matemáticamente esto es la integral de todos los spins que están en el cuerpo modulados a una frecuencia omega cero ahora eso no serviría para hacer una imagen porque es el total entonces para hacer una imagen tenemos que diferenciar lo que sucede en algún lugar del cuerpo versus en otro aquí a la derecha ustedes tienen este gráfico y si uno coloca un gradiente magnético aquí lo pueden ver en esta fórmula es b cero más x por g y g es el gradiente entonces el campo es lineal y como la frecuencia depende del campo lo que tiene un campo más alto aquí a la derecha va a tener una frecuencia más alta y lo que tiene un campo más bajo va a tener una frecuencia más baja entonces uno puede saber de dónde viene la señal mirando la frecuencia entonces la señal ahora es la suma de todos los spins que están en el cuerpo con una fase que depende del gradiente y bueno entonces con esta señal uno la puede reconstruir usando la herramienta matemática de la transformada Fourier dado que la frecuencia de precesión va a depender de los gradientes entonces al final esta señal le puede aplicar la transformada de Fourier inversa y obtiene la imagen aquí hay un ejemplo lo que está a la izquierda es la señal que se adquiere directamente del resonador se conoce como el espacio K al cual uno le va a aplicar la transformada de Fourier inversa y obtiene la imagen y esa es la reconstrucción obviamente se la estoy colocando aquí en forma muy poco sofisticada pero para que tengan un cuadro completo de cómo funciona la resonancia entonces repito perdón repito se polariza es decir los spins adquieren una dirección y por tanto generan un M0 en la dirección Z después se excitan se sacan de Z y se llevan al plano transversal después se deja que precesen y vuelvan al equilibrio y mientras se lee con una bobina la señal y esa señal finalmente se reconstruye con una transformada de Fourier o alguna transformación similar a la transformada de Fourier bueno ese es el principio de la resonancia magnética y ahora cómo cómo se usa esto para hacer imágenes lo más importante aquí es el contraste entonces hay las tres secuencias más básicas que existen son las que se llaman de ecos de gradiente ecos de spin y recuperación inversión entonces el ecos de gradiente consiste en lo siguiente uno hace una excitación que está marcada aquí y con esta excitación lo que va a hacer es echar los spins a plano transversal y eso va a generar una señal que está en azul y el gradiente lo que va a hacer es colocar un desfase en esos gradientes y hace que la señal baje y después si uno coloca un gradiente en el otro sentido las áreas son iguales pero distintas de tistocino entonces con eso logra a que los spins nuevamente se coloquen en fase y genera lo que se llama un eco entonces lo que ustedes tienen aquí en esta parte en torno al eco es básicamente la transformada de Fourier del objeto ahora la señal igual decae con el tiempo con una constante de decaimiento que se llaman T2 y otra que se llama T2 asterisco T2 es el decaimiento estándar normal y T2 asterisco se produce por las imperfecciones del campo magneto y esas imperfecciones uno no quiere medirlas no quiere medir el T2 del tejido no quiere medir las imperfecciones del campo entonces para eso está la otra secuencia que está en la spin echo donde después de la excitación y la señal decae uno puede excitar con 180 grados es decir cambiar los spins que están en un lado los cambia para el otro lado y así las distorsiones se van a cancelar una con otra y se va a producir un eco que tiene un decaimiento solo T2 que es mucho más hay mucho más señal y además que va a subir porque el T2 tiene información del tejido y esta es la secuencia spin echo estándar y finalmente o sea no finalmente pero como uno puede manejar estos tiempos de repetición y tiempos de echo para poder tener distintos contrastes aquí a la izquierda tengo un ejemplo de cómo se recupera la señal en el sentido Z el equilibrio es M0 entonces después de la excitación y después de la lectura la señal se recupera hacia M0 y hay distintos tejidos que tienen distintos T1 la constante con que se recuperan es T1 entonces un tejido que tiene un T1 muy largo se recupera lento y un tejido que tiene un T1 más corto se recupera más rápido entonces si uno vuelve a excitar aquí donde está esta línea punteada va a haber una diferencia entre el tejido de T1 corto versus el tejido de T1 corto largo y esto que está aquí va a producir un contraste entonces voy a poder diferenciar dos tejidos en base a su T1 puede tener la misma densidad puede tener el mismo T2 o el distinto T1 y en ese caso yo puedo diferenciarlos por T1 ahora si T1 muy largo el contraste va a ser más pobre peor si miramos el plano transversal XI se apusa un decaimiento T2 y hay algunos tejidos que decaen más lento y unos que decaen más tarde entonces si esta imagen la hago más tarde en el tiempo voy a lograr un contraste entre estos dos tejidos ¿ya? entonces aquí al final está todo resumido en esta fórmula que dice que el contraste de la imagen va a ser proporcional a la densidad de spins obviamente que más spin más señal menos spin menos señal con un decaimiento que decae con T1 en el sentido longitudinal el A-TRT1 y por un decaimiento que decae con T2 en el sentido transversal entonces el tecnólogo médico cuando está haciendo una imagen lo que juega es con este TR y con este TE para lograr distintos contrastes ¿ya? aquí tengo un ejemplo de exactamente el mismo cerebro la misma ubicación todo igual pero con distintas secuencias a la izquierda tiene una secuencia de Grey en Echo y a la derecha una de Spin Echo entonces aquí tiene un Grey en Echo de un TE relativamente corto 4,1 milisegundos y ahí se ve la imagen del cerebro a distintas alturas aquí está más arriba y aquí está como la altura de los ojos ahora si yo espero más hago un TE de 30 milisegundos fíjense que la señal decae mucho decae pero hay más contraste se fijan que el contraste entre los distintos tejidos sobre todo los líquidos es mayor pero el problema es que cuando decae mucho desaparece entonces no es muy bueno hacer un Echo gradiente con T2 es muy largo por otro lado el Spin Echo tiene menos tiene un contraste que depende ahora de no depende de T2 sino que solo de T2 y si ustedes se fijan que el contraste es bastante mejor a 4,1 milisegundos el mismo Echo que antes y aún más contraste todavía a un T mayor sin perder señal fíjense que toda la señal digamos subcutánea del octáneo está y ahora a la altura de los ojos pueden ver que no desaparece todo como desapareció acá con el Echo por tanto Spin Echo es una secuencia mucho más mejor en ese sentido que el Echo pero es más larga entonces cuando uno quiere hacer cosas rápidas igual hace el Echo y finalmente la otra técnica bastante usada es lo que se llama inversión recuperación que es invertir la señal primero y jugar con los tiempos de manera de que cuando esté pasando por cero hago la excitación entonces el tejido azul tiene cierta magnetización aquí que se excita y me ha puesto una señal en cambio que el tejido rojo como veía justo pasando por cero no tiene señal bueno esto se usa por ejemplo usted se puede imaginar que el azul es el agua y se puede imaginar que el rojo es la grasa entonces uno no quiere hacer normalmente imágenes de grasa la grasa en el cuerpo humano por lo menos desde el punto de vista radiológico no es muy útil lo que uno quiere saber es diferenciar la no sé la materia gris de materia blanca o tumor de no tumor etc entonces muchas veces la grasa la verdad es que molesta entonces hay que hacer las imágenes justo cuando la grasa vaya pasando por cero y así uno puede tener una imagen solo de agua bueno esto es para darles un barniz perdón antes de volver a hacer el hardware es para darle un barniz del tipo de secuencia y lo que se hace en la clínica para obtener las imágenes que a lo mejor muchas veces han visto y ahora quiero entrar entonces en el hardware para que vean cómo se puede hacer todo esto que es lo lo relevante ya entonces voy a partir con este esquema que es un esquema de bloques entonces aquí hay varias cosas importantes primero está el el electroimán principal ¿no es cierto? el magneto que produce el B0 ese no voy a decir mucho al respecto normalmente es una bobina superconductora o puede ser una bobina resistiva que en ese caso va a necesitar un amplificador bastante bueno para poder generar el campo o puede ser un imán permanente ¿ya? que normalmente los sistemas de más bajo campo usan imanes permanentes un poco más adentro vienen lo que se llaman los gradientes que son los que producen estos campos lineales para poder hacer la imagen y más adentro las bobinas de RF o de radiofrecuencia que son para poder excitar y para poder leer ¿ya? los gradientes se manejan con tres amplificadores de gradiente el X y Z porque hay que decir los gradientes en los tres ejes y los la la bobina de radiofrecuencia se maneja desde un amplificador de radiofrecuencia y todas estas señales se manejan de lo que se conoce como un espectrómetro ¿ya? que recibe la señal o que genera las señales y bueno después va al computador y aquí les coloqué algunas fotos digamos de esto de estos elementos para que vean ustedes más o menos cómo se ven ahí hay un un esquema de los gradientes ¿no? son bobinas que no sé la verde produce los gradientes en Z la amarilla los gradientes en Y y la roja en X y estos estos gradientes son circulan corriente aquí hay varios amperes que son generadas por estos amplificadores de gradientes aquí hay un rack de amplificadores que tiene un amplificador aquí otro aquí y otro aquí son tres amplificadores y los módulos de control que generan estas corrientes para poder manejar los gradientes ¿ya? la bobina de radiofrecuencia aquí hay un ejemplo de una bobina de cabeza ¿ya? son normalmente conviene que estén lo más cerca posible del sujeto por para que la razón señala ruido sea mejor ¿ya? y normalmente este es un ejemplo de birdcage básicamente que son varios elementos que pueden excitar y al mismo tiempo recibir la señal desde el cuerpo humano ¿ya? el amplificador para la excitación se ve así son son varios kilowatts ¿ya? que excitan para poder excitar los spins ¿ya? y el espectrómetro puede ser digamos la electrónica que tiene un conversor análogo digital computadores que hacen la reconstrucción etcétera ¿ya? entonces ese es como todo el hardware involucrado en un en un razonador ¿ya? entonces ahora quiero ver algunas de las consideraciones como más importantes que tienen que ver con la construcción de un razonador y sobre todo un razonador digamos eh llamémoslo eh de aficionado o de de digamos de de tabletop ¿hablo? ¿puedo hacer una pregunta entre medio? por supuesto entonces me confunde todavía cómo se generan los píxeles de las imágenes entonces si yo entiendo correcto la la misma hardware está usada para la excitación no, no excitación no para excitación sí, correcto yeah ok I don't going to say that very well in spanish but in case you divert the spin from the common direction oh and so that's called excitation is that the correct word then yes and the same equipment is used for the readout right but how but these are very big coils like how do you get these pixel images ok so in in tu pregunta tiene dos partes una parte tiene que ver con cómo usar la misma bobina para para excitar y para leer y la segunda parte es cómo generar los píxeles ya entonces la primera parte de hecho lo tengo justo aquí voy a desordenarme un poco y llegar a esta transparencia entonces aquí tienen la RF coil en este ejemplo de un resonador miniatura es esta entonces esta es la bobina que va a excitar los spins y al mismo tiempo va a leer la señal que producen los spins entonces lo primero que hay hay un switch que conecta para el amplificador de potencia o para el amplificador de baja potencia o de de muy bajo ruido en realidad entonces cuando uno está excitando tiene un amplificador como el que mostré antes grande de mucha potencia que alimenta esta bobina y genera un campo magnético variable fuerte para poder excitar los spins y cuando uno lee desconecta este switch y lo conectas al preamplificador que amplifica la señal que viene de los spins que es muy pequeña muy pequeña entonces tiene un amplificador de muy bajo ruido que genera la señal y la la lleva los sistemas computador lo que sea entonces este switch que está aquí es muy importante porque permite que el amplificador de potencia alimenta la bobina o permite que la bobina lea hacia un preamplificador ya ahora respecto a cómo producir los píxeles eso tiene que ver voy a volver a tiene que ver con la transformada de Fourier básicamente que está aquí entonces la pregunta de Tobías es cómo yo a través de la señal que voy a recibir de esta bobina que está aquí puedo saber cuáles son los píxeles esta bobina lo que hace es leer todo el volumen y si que no hay gradientes va a ser la suma de todos los spins entonces simplemente voy a tener una sinusoide cuya amplitud va a ser el número de spins entonces un cuerpo que tiene muchos spins va a dar una señal más grande uno que tiene menos spin va a dar una señal más pequeña sería un instrumento muy caro para medir el volumen del sujeto lo interesante es hacer una imagen entonces ¿cómo se hace la imagen? bueno el campo magnético B ya no va a tener solo la componente B0 que es constante aquí constante para todo el objeto sino que se le vamos a agregar un gradiente lineal es decir el campo B0 va a ser más pequeño en un lado y más grande en el otro lado y la frecuencia es proporcional al campo magnético entonces lo que voy a tener es los spins que están a un lado van a estar procesando una frecuencia mayor que los que están al otro lado entonces básicamente lo que esta bobina va a estar leyendo ahora va a ser la suma de todos los spins suma de spins de alta frecuencia suma de spins de baja frecuencia y esto matemáticamente está aquí para cada X para cada posición hay una cantidad de spins que precisan a esta frecuencia que depende del gradiente entonces voy a tener muchas simusoides como las que están dibujadas ahí sumadas y la suma de muchas simusoides no es otra cosa que la transformada de Fourier entonces para obtener cuántos spins había en cada posición lo que tengo que hacer es tomar la transformada de Fourier inversa a esto y eso es lo que se hace en la reconstrucción se toma la transformada de Fourier inversa a la señal que había obtenido para obtener la imagen y ahí salen los pinceles entonces esa pregunta que todavía ha hecho es muy importante porque es muy confuso porque la señal en resonancia magnética no está en el espacio de la imagen está en el espacio de Fourier entonces eso significa que los efectos que se producen son bien distintos a los efectos que se producirían con una cámara fotográfica por ejemplo si ustedes están tomando una foto con una cámara fotográfica o con rayos X y el cuerpo se mueve uno dice ah va a estar borroso en la dirección del movimiento ¿ya? para los más matemáticos se convoluciona con una respuesta al impulso se pone borroso en resonancia magnética el movimiento produce una distorsión pero no necesariamente una borrosidad porque el movimiento ocurre en el espacio de Fourier entonces se pone borroso en el espacio de Fourier pero cuando uno toma la transformada de Fourier inverso tiene efectos muy distintos que puede ser por ejemplo fantasmas ghosts como que se repite la imagen varias veces ¿ya? entonces eso es lo que hay que tener claro entonces no es fácil pensar que la señal está adquirida en el dominio Fourier y no en el dominio del espacio entonces distintos puntos en la muestra están excitando con una frecuencia distinta ¿cómo se hace eso? ¿cómo es posible limitar un rango de frecuencias a un lugar y separar del otro? ajá muy buena pregunta la verdad es que la excitación normalmente se hace a todos los spins a la misma frecuencia es la lectura en distintas frecuencias porque uno los gradientes los coloca después pero de todas maneras aunque uno quisiera excitar con distintas frecuencias ahí entra la teoría de señales y aquí si ustedes miran esta secuencia aquí yo bloqueé como radio frecuencia un pulso que tiene forma de lo que llamamos zinc cuya transformada de Fourier es un recto es decir como estamos excitando en el dominio de Fourier estamos excitando con un zinc que tiene esa forma y la transformada de Fourier de eso va a ser una señal cuadrada un recto y eso entonces se usa para excitar una atajada todo lo que está afuera no lo que está arriba no y dejo éxito solamente el negro entonces por eso que hay siempre la relación entre Fourier e imagen en cada una de estas señales bien voy a volver entonces ahora al hardware entonces bueno perdón déjeme avanzar el campo principal es como ustedes han escuchado hablar y de hecho me voy a saltar al siguiente aquí para que tenga una idea de magnitud el campo de la tierra es de 25 a 65 microteslas ese es el campo de la tierra para los razonadores como más básicos son de 0,1 tesla o sea estamos hablando de 0,1 tesla son 100.000 microteslas muchísimo mayor campo de la tierra el razonador que nosotros estamos fabricando tiene 0,1 tesla aproximadamente eso es como una cosa que se usa para investigación o incluso para escanear extremidades en la clínica lo normal es que los razonadores tengan 1,5 es el más estándar más popular por así decirlo el 3 tesla es como el top of the line como lo bueno y el 0,5 tesla era la versión como antigua antes 0,5 tesla era como lo más estándar pero hoy en día hay una tendencia a volver a fabricar resonadores de 0,5 tesla por lo tanto a nivel clínico están estos 3 campos en lo más estándar después uno puede seguir subiendo el campo 7 9,4 14 y eso se puede usar para clínica pero normalmente se usa más bien para preclínica o para investigación ¿bien? bueno ¿y por qué uno quiere ir a campos tan altos? bueno porque si uno va a las ecuaciones de mecánica cuántica uno tiene que la proporción de spins que apuntan en la dirección del campo versus lo que apuntan en contra responde a esta fórmula y me lo voy a saltar y voy a decir que el campo magnético M0 en realidad depende de el número de spins o la densidad protónica gamma que es una constante la constante giromagnética H es la constante de Planck otra constante por B0 que es el campo principal dividido por 2 K la constante ¿cómo se llama? la constante de la temperatura ¿cierto? y T la temperatura entonces de esta fórmula obviamente N es el objeto es la densidad entonces claro un objeto más grande va a dar más señal pero uno tiene poco control de eso uno le puede decir al sujeto que digamos que engorde mucho antes de venir para acá para hacer el examen lo que uno tiene control es de cero entonces por eso que entre más altos de cero significa que es proporcionalmente aumenta la magnetización y si el ruido se mantiene constante entonces aumenta la razón señal la ruido la temperatura tampoco es algo que se pueda mover mucho porque uno diría para tener a la persona a 36 grados pero es interesante que vean que está ahí porque a mayor temperatura baja la señal porque hay ruido térmico entonces esa es la razón esta es la razón por la cual los resonadores tienden a tener campos cada vez más altos ahora hay ciertas dificultades en los campos altos y por eso que no se usan tanto son mucho más difíciles de manejar cualquier distorsión se va a notar mucho a mi me gusta usar una analogía tener un resonador de 1,5 teslas es como tener un Toyota un Toyota no sé un Toyota bueno no sé cuál y uno lo maneja sin ningún problema confiable y tener un resonador de 7 teslas es como tener un Ferrari de Fórmula 1 que para cualquier sujeto normal es imposible de manejar o sea no sé si alguien aquí ha tenido la suerte de manejar un auto Fórmula 1 quizás no si no no estarían aquí estarían en otra parte pero cualquiera de nosotros se sube a un auto Fórmula 1 y a los primeros dos metros ya lo choca porque son totalmente inestables los frenos son durísimos es demasiado difícil además que uno toca el acelerador y el auto salta bueno los resonadores de 7 teslas les pasa eso que cualquier distorsión cualquier error cualquier cosa pum se nota y la imagen fracasa esa es la razón por la cual los resonadores de más alto campo no son tan usados en la clínica entonces claro con el tiempo la electrónica y todas las computadoras van a empezar a ayudar y cada vez va a ser más fácil pero por ahora todavía no eso en cuanto al campo principal otro tema importante del campo principal es lo que se llama off resonance el campo principal es muy importante que sea planito que en todas partes sea el mismo pero si hay distorsión y aquí tienen un ejemplo abajo a la izquierda donde hay inhomogeneidad en el campo a 7 teslas fíjense que hay puntos aquí en la imagen del medio se puede ver aquí justo encima de la nariz donde hay cavidades con aire los senos se produce una distorsión del campo porque las líneas de campo magnético se mueven distinto y hay como 200 hertz de diferencia con el resto entonces cuando uno hace una imagen aquí se produce distorsión porque eso genera una fase que antes no estaba y que uno no está en la fórmula entonces aquí a la derecha usted tiene un ejemplo de una simulación estas líneas deberían haber sido rectas y todo esto debería ser plano así como está acá abajo a la derecha pero cuando hay distorsiones de campo sucede esto entonces esto es lo que pasa normalmente en un resonador de campo más alto que no tiene la homogeneidad perfectamente plana bien bueno y esto ya lo ya lo vimos el objetivo es producir señales que sean digamos lo más planita posible como esta y no sucedan cosas así cosa que el sink sea lo mejor posible y los gradientes para los gradientes hay dos variables muy importantes una que es la amplitud y la otra que es la skew rate la amplitud es la máxima amplitud a la que puede llegar un gradiente aquí en este ejemplo hay un gradiente que tiene una amplitud de más g y hay uno que tiene uno de 2 g ¿qué significa eso? que para la frecuencia de resonancia depende del área entonces si que la amplitud es más g yo voy a necesitar un tiempo que es 2 t pero si que la amplitud fuera 2 g puedo reducir a la mitad del tiempo a t entonces con un gradiente de más amplitud yo puedo hacer secuencias más cortas y puedo ahorrar tiempo entonces entre más potente o más amplitud tenga el gradiente mejor por otro lado un gradiente que es una bobina no puede llegar inmediatamente de cero al máximo y esto es lo que se llama el tiempo que se demora en llegar a la amplitud se llama el slew rate o sea la pendiente de la de la rampa de subida ¿ya? entonces aquí hay un ejemplo de un gradiente de 40 mil telas por metro ¿ya? que tiene un slew rate de 160 telas por metro por segundo y esto muchas veces se simplemente aproxima por una recta ¿ya? en 250 microsegundos ya está en su máximo ¿ya? pero puede haber otro que tiene un slew rate mucho más lento como este de 30 telas por mil y que se demora no sé 500 microsegundos en llegar a su máximo ¿ya? entonces esas dos variables amplitud y slew rate definen la calidad de un gradiente ¿ya? obviamente hacer slew rate más elevados cosa que el raise time sea más corto es más caro porque significa un amplificador que tiene que dar más voltaje ¿ya? bueno esa es otra consideración con los gradientes y finalmente me gusta en relativo a los gradientes también es lo que está acá abajo existe una cosa que se llama el peripheral nerve stimulation ¿no? los gradientes están así aquí en el razonador entonces cuando uno los prende y los apaga para hacer una imagen aquí al medio en las extremidades el gradiente es muy alto porque como es lineal entonces pasa de esa altura a esta a negativa por ejemplo o a cero aquí no pasa mucho pero lejos pasa mucho y eso significa que los nervios por ejemplo en los pies van a recibir un campo magnético y cambia rápidamente y eso puede producir una estimulación nerviosa básicamente significa que las personas van a recibir un cosquilleo ¿ya? esa estimulación también puede suceder en la cabeza entonces esto es una limitación que impide que los gradientes puedan cambiar muy rápido ¿ya? uno tiene que asegurarse de no hacer esto para no producir estimulación nerviosa ¿ya? y por otro lado está también el specific absorption rate o SAR ¿ya? que básicamente la energía que uno deposita en el cuerpo que básicamente se va a transformar en calor ¿ya? y hay un límite que está permitido ¿no es cierto? para los seres humanos está estudiado entonces significa eso que cuando la excitación de radiofrecuencia es muy tiene mucha potencia o sea tiene una amplitud muy alta el SAR va a ser mayor que cuando tiene una amplitud más baja y uno puede lograr el mismo efecto haciendo un pulso corto con un gradiente alto y con un RF alto versus un pulso largo que tiene un gradiente más bajo pero más largo y un pulso RF más bajo pero más largo entonces estas dos excitaciones producen el mismo efecto final pero una con alto SAR y otra con bajo SAR y aquí en esta foto ustedes pueden ver un ejemplo de donde se está depositando la energía esto básicamente se transforma en calor ¿ya? bueno y esto hay un límite también que uno puede usar que está muy especificado los funcionadores siempre controlan de no superar ese límite ¿por qué alguien podría querer hacer esto corto cuando lo largo es mucho mejor para el SAR? bueno nuevamente porque el tiempo apremia uno quiere hacerlo todo lo más rápido posible para que el paciente no esté a 40 minutos dentro del razonador básicamente eso bueno con eso termino esta charla tengo algunas transparencias otras transparencias de secuencias más avanzadas pero yo creo que en este momento quiero hacer una pausa y ofrecerles la palabra por si tienen alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta Vicente muchas gracias por escucharle bueno hablaste un un poco del hardware cierto y no me queda tan claro si esto es de tema tal vez para alguna otra gente pero quería preguntarte un poco tú mencionaste acerca de una construcción de resonancia magnética open source entonces quería preguntarte en este caso cuál es la motivación para hacer un un equipo de ese tipo y cuáles son sus una noción económica cuál es el costo de desarrollarlo y también de construir una unidad extra una vez que ya esté desarrollado ya eh bueno hay 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 varias motivaciones para el open source la ambas tienen que ver con disponibilidad pero una tiene que ver más bien solo con costo y la otra con la facilidad de obtener las piezas entonces veamos el el costo los a ver hay hay una idea hay ciertos países donde la resonancia magnética no está disponible básicamente el número de resonadores por casi mil habitantes voy a decir órdenes de magnitud porque no me sé los números de memoria pero si uno va a un lugar así como la la Bay Area cerca de Stanford son como cincuenta resonadores por casi mil habitantes en Chile tenemos un promedio de entre quince y veinte resonadores por casi mil habitantes en algunos países de África es dos resonadores por casi mil habitantes y en algunos lugares cero Japón que es uno de los que más tiene tiene alrededor de treinta resonadores por casi mil habitantes entonces la la disponibilidad de resonancia magnética en el mundo esto es muy dispareja y depende mucho de la el desarrollo económico entonces hay muchas iniciativas financiadas por fundaciones o por algunos investigadores interesados en el tema de fabricar resonadores más baratos para que estén disponibles en países de bajo ingreso esa es una motivación y open source es una muy buena manera de hacerlo porque no no hay ninguna de estas compañías grandes que tenga interés en desarrollar resonadores de bajo costo porque va en contra de su negocio lo que interesa le gustan las cosas de alto alto margen es muy difícil tener un buen margen en algo de bajo costo segundo lugar la mantención de los equipos es cara y es complicada entonces uno puedes conseguir un millón y medio de dólares y puedes comprar un resonador Philips pero después vas a tener que pagar doscientos mil trescientos mil o cuatrocientos mil dólares al año para poder mantenerlo para ir cambiando las piezas la medida que se necesite etc entonces la versión open source las piezas no solamente son baratas sino que las cambias tú mismo no necesitas llamar al servicio técnico de Holanda que venga a ser y bueno y luego existe un tema de cuando uno fabrica su equipo o tiene un socio que lo hace uno lo entiende lo entiende lo puede usar lo puede modificar a sus necesidades lo puede adaptar o sabe para qué sirve y para qué no sirve esas son las razones por las cuales existe una muy buena motivación para tener open source un cuarto punto que no lo mencioné pero tiene que ir más bien con la enseñanza con las universidades universidades donde es más difícil conseguirse un millón y medio de dólares para poder comprar un resonador bueno uno puede fabricar uno y el mismo estudiante pueden aprender a hacerlo pueden aprender mucho mejor cuando tienen su propio equipo y lo tienen ahí encima de una mesa yo no he tocado mucho el open source aquí porque bueno más adelante en este mismo ciclo tendremos una charla de expertos en fabricación de resonadores open hardware muchas gracias Tobías tengo otra pregunta hablando un poco de los desafíos técnicos y open source también ¿qué puntos técnicos en estos resonadores crees tú son las más caras o desafiantes ¿cuáles serán como la la sensación más grande que ataca con open source sí mira a ver y aquí yo puedo hablar de experiencia propia porque como algunos de ustedes saben nosotros estamos construyendo el razonador llevamos bastante tiempo y todavía no funciona por tanto puedo decirles cuál es la parte difícil yo creo que en primer lugar es tener un buen campo principal nosotros optamos por comprar imanes permanentes que son caros imanes permanentes de cerámico de buena calidad qué sé yo hay que importarlo y esa parte y hay que construirlo en una caja y hay que ponerlo geométricamente bien ahí hay una una primera dificultad y la segunda gran dificultad tiene que ver con la electrónica y esto yo no sé si es particular a nuestra institución o es o es cierto en todas partes del mundo hay la los estudiantes no 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 son muy expertos en electrónica la electrónica en muchas partes se ha visto digamos absorbida por pseudoelectrónica básicamente un software que diseña las cosas y programa una FPGA o la o la electrónica digital pero la electrónica así como simple así como de los años ochenta setenta ochenta no es cierto en que hay que poner un cable y poner un condensador y una resistencia y eso casi no hay expertise y y por ejemplo para poder hacer un resonador es necesario hacer un una adaptación de impedancia para que sea exactamente a la frecuencia de resonancia y hay que mover unos condensadores con un tornillo y y ahí no hay mucha experiencia no hay mucha experiencia entonces yo creo que la gran dificultad del open source es como entender la electrónica el contrapunto de eso es que hay muchos grupos en el mundo que están desarrollando estos equipos y que si tú no quieres meterte en todos los detalles te pueden vender un amplificador o te pueden vender una bobina que ya está adaptada y eso sería una cosa intermedia entre hacerlo tú y comprar un resonador completo uno podría comprar partes no sé si respondí la pregunta todavía pero ese es como el gran desafío que yo veo y el otro desafío importante es que hay que convencer a los médicos de que todo equipo funciona que sirve por mucho que esté en África donde estés tú vas a obtener una imagen y ¿quién le dice al radiólogo que esa imagen fidedigna realmente representa lo que está sucediendo en el cuerpo humano y no son solo estos productos de que el amplificador tenía un spike donde no debería entonces hay un tema de reliability de que la cosa digamos sea confiable ese es un tema que yo creo que es más posterior cuando tengamos todos estos equipos en todas partes del mundo yo creo que de a poco se va a ir cumpliendo muchas gracias bien muy bien si no hay más preguntas y alguien está interesado en este tema yo feliz puedo responder dudas me pueden escribir un email voy a proyectar mi email para que lo tengan a mano déjenme un segundo para ir a la primera transparencia donde está el email en el caso que alguien quiera contactarme yo feliz de de contactar lo que pueda muchas gracias de nada un placer si tengo muchas ganas de ver la próxima charla también sobre un diseño open hardware entero así es muchas gracias espero que espero que estos fundamentos sirvan para entender mejor esa otra charla si realmente muy bien hasta luego chao chao hasta luego chao chao Gracias.